A partir de este domingo 2 de diciembre, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado autoriza la venta de bebidas alcohólicas hasta las 10 de la noche. La nueva disposición oficial obedece las fechas decembrinas en las que por tradición existe mayor demanda por vinos y licores. A través de la publicación oficial se informa que los domingos autorizados para la venta de cerveza serán los calendarizados con fecha de 9, 16, 23 y 30 de diciembre del año en curso. Informó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.